Ahora con Julio Travesaño hasta el Estadio Nacional para ver justamente lo que nos comentabas Paco ya la gente empieza a entrar poco a poco Julio Sí, Pame, así es si Carlos Lázaro nos ayuda con las imágenes ya están llegando la gente, los que vienen de la avenida Arequipa justamente para dar al ingreso principal que es la tribuna occidente del Estadio Nacional las puertas ya se abrieron, ya se abrieron las puertas así que ya se procede con el ingreso de toda la gente y vamos a hablar un poco con los muchachos que están llegando Sí, a ganar, a ganar, a ganar, tenemos que ganar sí o sí para ir al Mundial Correcto, ¿cuál es su escorte? ¿animas por un resultado? 2-0, 2-0 está bien ¿Vole de quién? De Cueva y Guerrero Correcto, a ganar, a ganar Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Estás mirando la cámara? Hola Arriba Perú, hoy día tiene que ganar Perú ¿Sí? Sí ¿Cuánto queda de partido? Yo digo que 2-0 ¿2-0? Sí, gana Perú ¿Y arriba Perú fuerte? ¡Arriba Perú! Más o menos son... Sí, sí, no dijo ninguna mala palabra Ahí estaba el amigo Es el ambiente Cuando vemos, a ver, acá una pareja peruana y colombiana, compañeros Hola, estamos en vivo para Panamericana Televisión ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde es entrar al Pro Oriente? Bueno, tienes que darte la vuelta porque este es Occidente ¿Pero cómo se han puesto de acuerdo esta vez? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo Sí, sí, va a ganar Perú de todas maneras Están con el corazón Es apoyo moral nada más ¿Has venido a dar apoyo moral? Sí, le voy a dar apoyo, pero va a ganar Colombia No se han puesto de acuerdo No, no, pero o sea, si gana Perú, felices todos Pero si gana Colombia, bueno, hay que aceptarlo también Cualquiera sea el resultado, la relación se mantiene, obviamente Sí, claro Normal, es un juego Son solo 90 minutos nada más 90 minutos nada más Fue a toda la normalidad Y vienen bien agarrados de la mano Vamos a ver si durante esos 90 minutos Permanecen igual, un besito para la cámara Arriba Perú Arriba Perú de todas maneras En Rusia, en Rusia nos vemos Bueno, Julio, eso es lo que tenemos que ver nosotros también Con las diferentes hinchadas, ¿no? Amor, respeto, tranquilidad Para evitar cualquier acto de violencia Porque finalmente eso tiene que ser una fiesta deportiva Así es, finalmente es un deporte Esto no es una guerra Hay que tratarnos con respeto con los hermanos colombianos Además, un país vecino Un país con el que tenemos mucha historia en común también Así que lo importante es que disfrutemos ambos equipos De este espectáculo deportivo Vivido por los hinchas que quieren cantar las notas de su himno, ¿no? Claro, y ahí, Julio, nos estabas mostrando el ingreso de los hinchas Con más tranquilidad Porque creo que dijiste que estabas en Occidente, ¿no? Esas entradas, si están numeradas Entonces las personas tienen su asiento asegurado Así es, son la gente que viene de la Avenida Arequipa Ahora, Pame, Paco, le muestro Ha llegado también un conjunto de danzas típicas De la Policía De la Policía Así es, de la Policía Nacional ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo he venido a dar también un espectáculo Parte de la previa de este partido, ¿no? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, justamente estamos aquí De la Policía Nacional del Perú Para presentar nuestras danzas típicas De la costa, sierra y selva Y también para apoyar en este partido, ¿no? Que es muy importante para nosotros ¿La demostración va a ser en el campo? Me imagino Bueno, ahorita vamos a hacer la presentación Ahorita, para que ustedes puedan ver Bueno, a ver, que no vamos a verlo ¿Puedo hacer algo? Listo, a pedido de ustedes Que empiecen de una vez Ahí está, se va a organizar la banda Sí, recordemos que acaban de llegar Así es Hay que recordar también, Julio Que tuvimos el honor de contar también Sí, claro Con los representantes de la Policía Nacional Aquí en fiestas patrias Y también organizaron para nosotros Una presentación artística muy especial Así es, ¿no? Hablaron balicha, marinera También Las danzas de la selva En verdad, todo nuestro folclor nacional Estuvo representado en las danzas De la Policía Nacional Bastante bonita Y bastante talentosa Los miembros de la Policía Nacional Que participaron precisamente De este espectáculo Y que van a alegrar un poquito A la hinchada Pues que ya está llegando Al Estadio Nacional Faltan poquitas horas Para el partido Y hay que disfrutarlo De alguna manera, ¿no? Julio, mientras se va preparando La Policía Con esta presentación Le vamos a dar pase nuevamente A Aldo Aquino Que tiene ya información actualizada Desde los exteriores De la concentración peruana Aldo Bien, estamos viendo Que hay un poco más De movimiento, ¿no? El personal de seguridad Y la policía Se ha dispuesto En sus posiciones Porque me parece Que el bus Tiene que retroceder Para ubicarse Exactamente En la puerta misma Del estadio Para poder recoger A los jugadores Tresaldo Sí, Pamela Sí, sí, Pamela Vemos, por ejemplo Ya el gran Condigente ya De la Policía Nacional Que viene ya Preparando lo que es El operativo de seguridad Para lo que va a ser El seguimiento Del bus De la selección Nacional Vemos Aquí Los patrulleros Ya estacionados Y en cualquier momento Pues ya Se van a acercar Para brindar Toda la seguridad Respectiva Vemos acá Los hinchas también Y lo que Evidentemente Lo que acá Lo que la selección Nacional Que en estos momentos Va a salir En estos momentos Y los policías En estos momentos Se encuentran acá Esperando la seguridad Ajá Y esperando pues El momento De que salga La selección Nacional De fútbol Pamela Gran cantidad De patrulleros Son los que vemos ahí Que van a acompañar El bus E imaginamos también Que algunos hinchas Que habrán tenido La oportunidad De ir con sus autos También A la concentración También seguirán En caravana Eso va a ser Muy bonito de ver Así es En verdad Además vimos ahí A los patrulleros Adornados con la bandera Nacional Para este escolta Al bus de la selección Así que Vamos a ver Un espectáculo bonito Por las calles También de paso Y de camino Al Estadio Nacional Bien Aldo Vamos a estar A la expectativa Entonces Y en donde también Parece que va a haber Un espectáculo Muy bonito Es en los exteriores Del Estadio Nacional Ahí ya está La policía dispuesta Para empezar Con la representación Artística Julio Así es Ya empezó El show De la Policía Nacional Nacional del Perú Esta vez con La danza Cusqueña Con la balicha No sé si Les llega bien El audio Para que puedan Apreciar el desempeño De nuestros agentes Del orden Del orden El audio De los agentes De los agentes De los agentes De los agentes ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos viendo la interpretación de los agentes de la Policía Nacional del Perú. Esta balicha representando a las danzas de los Andes peruanos en los exteriores del Estadio Nacional, previo a este encuentro con Colombia. Julito, ¿qué más información tenemos a esta hora de la tarde? Así es. Bueno, ya toda la gente se ha acercado, todos los hinchas han dejado a un lado el paso, el ingreso a las tribunas del Estadio Nacional para un poco apreciar y deleitarse con el talento del elenco de la Policía Nacional del Perú, del elenco de danzas. Igual, la gente sigue llegando, continúan llegando, no solo los hinchas peruanos, y estamos empezando a ver también hinchas colombianos que esperan tener la mejor ubicación. Ya repetimos, las puertas ya están abiertas, el ingreso es con DNI, con el boleto y con el DNI. Están permitidas las caras pintadas, también los instrumentos para la barra oficial de la selección, que es la blanquirroja, que el día domingo hizo un banderazo en el frontis de la Videna. Así que todos los ingredientes ya se están dando listos para disfrutar de estos últimos 90 minutos de nuestra selección peruana en el sueño de llegar al Mundial de Rusia 2018. Es una fecha histórica, Julio, definitivamente podemos ser hoy testigos de la vuelta del Perú a un Mundial de fútbol después de 35 años. Así es Paco, imagínate cuánto ha pasado, cuántas generaciones han estado esperando vivir este momento, que sin duda es una efervescencia, es una fiebre que se vive en todo el Perú. Ha venido mucha gente de provincia, gente de Ucayali, gente de Cusco, de Puno, de Cajamarca, de la selva, que ha llegado, que ha luchado mucho también por conseguir una entrada, algunos han tenido que comprar en reventa, pero sin duda es una fiesta de la que nadie se quiere perder, es un día histórico, como muy bien tú lo señalas, recordar que sobre las 4 de la tarde deben estar ya disponible todo el orden para que pueda hacer su ingreso ambas selecciones al Estadio Nacional. Julio, cuéntame, tú que has viajado, que has tenido la oportunidad de ir a otros encuentros internacionales fuera de nuestro país, ¿las hinchadas extranjeras también suelen armar este tipo de fiestas así como lo hacemos nosotros? No, mira, de verdad, como se está viviendo ahora en nuestro país, muy difícil que se haya podido repetir. Es más, así es, así es, los periodistas argentinos también lo dijeron, lo manifestaron cuando llegó la selección a Buenos Aires, o sea, lo que ellos estaban apreciando en ese momento no lo habían podido ver ni siquiera cuando ellos ganaron la Copa del Mundo, cuando nos fuimos de la sierra a la selva, con el baile de la anaconda del elenco de danza de la Policía Nacional. Vamos a ver entonces a las agentes de la policía bailando esta danza de la selva. Y precisamente con estas imágenes de la selva peruana, con este baile del elenco de baile de la Policía Nacional, nos vamos a una pausa, son las 3 y 22 de la tarde, quédense con nosotros, esto es 24 horas de mediodía, no se vayan.